¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? La carne que habían comido había sido cruda, mala y podrida, y por eso los hombres animales perdieron la voz y ya no sabían hablar. ¿Qué es el sol? Los hombres de hoy, de ellos descendemos nosotros, los ayoreos. Por ese castigo hay tantos animales en la selva que hacen ruidos en vez de hablar y que viven solos, lejos de nosotros los hombres.